Pachanga Pachanga Cuando lo bailas Pachanga Ritmo que alegra Pachanga Cuando lo bailas Pachanga En mis brazos quiero tenerte Para besarte, vidita Pues tengo miedo a perderte Porque eres muy bonita Ritmo que alegra Pachanga Cuando lo bailas Pachanga 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 Pachanga Ritmo que alegra Pachanga Cuando lo bailas Pachanga Ritmo que alegra Pachanga Cuando lo bailas Pachanga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.